Los trataba como reyes ¿Chifló? ¿Cómo chifló? Tía, no me molestes Cómétela papaya, mi amor Papaya Aparte acostado Sí, la frutita Se iba a morir, mi amor Cómétela Mira, está ahí Así está, ahí, telo Ahora tú son dos mil ¡Ay! Póngelas Se está metiendo todo el tenedor A la tenedor Lo vas a matar ¿Por qué solo un niño, no? Sí Yo por ahí no podía con más cerdos Por eso tuve uno ¿Quién es ese? Ahora se va a estar acá ¿Es Arad? Ahora son tus pies Están bloqueando ¡Alto! Ahí Tiene como una carita muy tierna, ¿no? Súbelos ¿Qué tienen los pies? ¡Súbelos! Tú no te va a empujar Y si no lo voy a hacer ¡Ah! ¡Ah! Estamos en el Estadio Azteca ¿Ten con sus motos? Sí, Oscar y Jorgito Es una bici, ¿no? Me gustaría llevar A los dos Ven, ahora Dale la vuelta Para acá ¿Ve? A las dos A la vuelta